pasado por el mes de septiembre, donde llegamos a un acuerdo de las necesidades que tiene el colectivo La Montera. En este acuerdo, el anexo que va unido al acuerdo, además que Juan, tengo que agradecer a Juan porque nos ha hecho partícipes de las necesidades que tiene. Hace unos meses, precisamente, estuvimos con ellos in situ, tanto el concejal Pablo García como yo, viviendo de primera persona a lo que se enfrentan precisamente las personas con movilidad reducida en nuestro municipio, a las barreras arquitectónicas. Nos llevó Juan, nos hizo una turné por el municipio en esas sillas de ruedas. Yo tengo que decir que no se usaba nunca tanto como ese día, pero sí es verdad que vimos de primera mano cuáles eran las necesidades, a lo que se enfrentan precisamente los ciudadanos que tienen esta movilidad reducida y que la verdad es que el compromiso por parte de la Administración precisamente tiene que ser hacer la vida más fácil y solucionar todos esos problemas. En este acuerdo, nosotros, como primer punto, estamos comprometidos a la eliminación de barrajes arquitectónicas, eliminando los resortes de las aceras, las entradas de salida de las rampas de los garajes y, bueno, sobre todo de las zonas de las medianeras, por ejemplo, estuvimos en la Vida Juan Rodríguez, que la verdad es que ahí había bastantes problemas. Y además, cuando te montas en una silla de ruedas y, bueno, recorres solamente 500 metros, te das cuenta a lo que se enfrentan estos ciudadanos. Por lo tanto, nosotros, nuestro compromiso es precisamente eliminar esas barreras arquitectónicas como marca la ley, como estamos comprometidos. Algunas son más complicadas que otras, pues bueno, las edificaciones son más antiguas, pero sí es verdad que con el esfuerzo del Ayuntamiento y de la propia asociación, pues unidos podremos solventar estos problemas. Otro de los compromisos históricos y además que nosotros ya lo llevábamos en el programa electoral de las pasadas elecciones es precisamente el cambio de la sede con una mejor ubicación y, sobre todo, con más espacio. Hoy lo estamos viendo. El llegar hasta aquí, hasta esta sede, la verdad es que es un calvario. El que venga de la zona centro del municipio en un día de lluvia, pues se encuentra infinidad de barreras que tienen que jugarse la vía en muchos de los casos porque tienen que ir por la propia carretera. Y además, bueno, el espacio, porque no solamente esta sede es un espacio de reuniones de este colectivo, sino también que hacen una actividad externa social a las personas como ya reducida y que, bueno, a día de hoy se le ha quedado pequeña. Nuestro compromiso es buscar una mejor ubicación, aunque ya lo tenemos planteado y lo hemos hablado ya durante muchos años, el interés del Partido Popular de ubicarlo en la zona de la antigua piscina de Brown. Ese es el compromiso que ya adquirí en las pasadas elecciones con la asociación y con su presidente y lo seguimos manteniendo. Seguimos manteniendo ese compromiso porque creo que, además, es justo. Es una zona donde tiene un aparcamiento mucho mejor que este. Es una zona con mucho más espacio y, además, es una zona mucho más accesible. El cambio de las señales de aparcamiento para las personas de movilidad reducida es otro de los puntos. La aplicación de la normativa sobre el impuesto de circulación de vehículos para servicios de la discapacidad. Sabéis que este colectivo tiene a disposición de sus socios, de sus usuarios, un vehículo que fue precisamente conseguido por esta asociación a través de una entidad financiera y que está dando un servicio magnífico a los usuarios de esta asociación. Por lo tanto, se tiene que ver bonificado porque es un servicio público, es un servicio a los ciudadanos de los barrios y se tiene que ver beneficiado en lo que es el coste del impuesto de circulación al ser un servicio público para facilitar y que siga subsistiendo pues nosotros, desde la Administración local, en el caso de que en mayo consigamos la Alcaldía, estamos dispuestos a estudiar bonificaciones para que sea, de una manera u otra, más solvente el servicio que presta la asociación La Montera. Además, hemos estado hablando de lo difícil que es para los usuarios con movilidad reducida ir al polígono de Palmones. Es cierto que se hizo una reforma en el polígono, como bien saben ustedes, se hizo bajo el mandato del Partido Popular y a través de la Zona Franca, pero se quedaron aspectos en la obra que son dificultades para estos usuarios, para estos vecinos que tenemos que mejorar y que tenemos que sentarnos y solucionarlos. Además, las ayudas y colaboración, otro de los puntos de las ayudas y colaboración en eventos para el desarrollo normal de los objetos de la asociación. Sabéis que en estos años de crisis, las asociaciones han tenido que buscarse la vida, buscarse la vida para subsistir, para buscar financiación externa y no depender de la Administración a través de subvenciones. Lo que solicita la Asociación de Discapacidad a La Montera precisamente es la facilidad y la colaboración en esos eventos. Eso lo piden todos los colectivos. Es cierto que esta asociación hace muchísimos eventos durante el año, que son eventos que al final reinvierten en el beneficio de todos los ciudadanos, no solamente de las personas con movilidad reducida, sino también de los ciudadanos, porque la actividad de asociación solidaria de lo que es la carrera y las demás actividades que ha sido durante el año al final son en beneficio de los ciudadanos de los partidos. Por lo tanto, nosotros estamos comprometidos a colaborar con esos eventos, lo hemos hecho desde la Mancomunidad y lo vamos a hacer en el Ayuntamiento, porque entendemos que, y lo dije en la pasada rueda de prensa en la presentación de la Asociación de Vecinos de Palmones, que ahora más que nunca, una vez que el Ayuntamiento está en una situación económica, mejor tenemos que devolver esa ayuda que ha prestado el colectivo social al Ayuntamiento de los barrios cuando no ha tenido dinero. Yo creo que tenemos que agradecerlo y tenemos que hacer eso. Luego hay una medida pionera, que aunque se está haciendo en otros municipios, y se lo comentaba esta mañana el Presidente, que incluso lo hemos investigado y hemos trabajado y ya me he intentado poner contacto con uno de los ayuntamientos en España que lo está aplicando, que es el Ayuntamiento de Alcorcón, y es precisamente crear una ordenanza donde la recaudación de las sanciones de tráfico de aparcamiento para personas de movilidad reducida sean revertidas en actividades sociales para esta asociación. Y eso se puede hacer. Aquí tengo precisamente un titular de prensa del Ayuntamiento de Alcorcón que destina proyectos para la discapacidad recaudados en multas por estacionar en espacios reservados. El municipio de Alcorcón es más grande que el municipio de los barrios, pero fijaros un dato, en el año 2017 se cerró con 313 denuncias por este concepto y de momento se han recaudado 179, lo que es un importe de 18.400 euros. Bueno, pues eso nosotros lo vamos a aplicar aquí. Entiendo que hay que aprender de otros municipios donde esas medidas funcionan y entiendo que en los barrios pueden funcionar también. Es una propuesta que nos hizo, que nos trasladó Juan. Nosotros nos hemos puesto a trabajar y casualmente, bueno, pues un ayuntamiento del PP en Madrid está aplicando esta medida y además está siendo pues un referente en España. Porque fijaros, Alcorcón abre un centro de estudios y recursos para personas con discapacidad que es un curso de inversión de 69.000 euros y que cuenta con la colaboración de la Cátedra de Emprendimiento más la Fundación Conecta de la Universidad del Rey Juan Carlos. En el centro se coordinan talleres y secciones formativas dirigidas a personas con discapacidad y sus familias. Desde 2016 la ciudad cuenta con un punto de integración laboral para personas con discapacidad. Bueno, pues nosotros vamos a empezar con esta medida. Ya os digo también que si la intención no es, evidentemente presentarnos y conseguir la alcaldía de los barrios, pero también la llevaremos en caso de que no consigamos el reto de gobernar en los barrios. Yo creo que es una medida interesante para esta asociación que, como decía al principio de la rueda de prensa, hace una labor encomiable con sus usuarios y con los vecinos de los barrios. Son muchos años ya los que lleva esta asociación trabajando y creo que se merece, pues bueno, pues precisamente esa ayuda que a través de los que no cumplen la norma, pues que son sancionados, pues revierte al final en fines sociales que creo que para eso estamos los políticos, los cargos públicos para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Este es un acuerdo sencillo, pero que es necesario que no compromete en absoluto la viabilidad económica del Ayuntamiento. Como veréis, no son propuestas faraónicas, no son propuestas que, bueno, porque estemos en periodo electoral, uno compromete con todo. Son compromisos que perfectamente se pueden desarrollar, se pueden realizar en ocho años de gobierno, en este caso creo que incluso antes, salvo lo que son las barreras arquitectónicas, que son muchas, yo recuerdo las elecciones pasadas que fueron más de 100 puntos que nosotros trabajamos en el municipio de los barrios, muchos se han solucionado, pero sigue habiendo muchas necesidades de mejora con respecto a las barreras arquitectónicas. Lo demás perfectamente es asumible en cuatro años de gobierno y que nosotros estamos dispuestos a cumplirlos y para eso escenificamos este acuerdo para que cuando nosotros consigamos la alcaldía de los barrios y consigamos el gobierno de los barrios, pues tenga su acuerdo y nos lo refleje de que tenemos que trabajar en este acuerdo y que os comprometisteis con fichas, con los medios y con la firma, que es lo más importante. Yo sin más, Juan, si tienes algo que decir, pues encantado. Encantado. Muy bien. Pues nada, yo agradecer a los medios de comunicación por estar aquí con nosotros. Y bueno, al Partido Popular y en especial a David, porque hombre, es un compromiso, es una firma, es un compromiso con nuestra asociación y la verdad que son dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntos que son imprescindibles. Son imprescindibles no solo para nuestro colectivo, porque las personas con discapacidad no solamente son nuestros socios. Hay personas que llegan a mayor y necesitan una rampa mejor que cinco escalones. Y bueno, así, como eso me puedo referir a muchas cosas, ¿no? El cambio de sede. Yo creo que es una de las cosas más importantes para nuestro desarrollo. Estamos como inclaustrados. No podemos aspirar a más de lo que tenemos. Y hay muchas ganas de seguir haciendo muchas cosas. Incluso un poquito de deporte. No necesitábamos tanto nada más que un poquito de espacio. Y como esto son, yo qué sé, son muchas cosas en el día a día, cuesta mucho trabajo mantener esta asociación, porque es verdad que el trabajo que hay de hacer es una furgoneta andando todos los días, tiene que gastar gasoil, fisioterapeuta, trabajador social, que están con su suerte y están cómodos, deben de estar, ¿no? Entonces, aparte de que hacen el trabajo de trabajador social, hacen muchos más trabajos, que no los voy a nombrar aquí, porque son, vamos, son voluntarios de nuestra asociación, aparte de estar trabajando con nosotros. Y yo creo que es verdad que todas las asociaciones que habemos en el pueblo tienen la razón de ser, yo creo que sí, pero que habría que mirar estas que están dando un servicio solamente a, un servicio al pueblo, al que lo necesite. La verdad que servimos a nuestros socios, a cualquiera que se acerque, en el momento dado estamos ahí para ello. De hecho, tenemos bastantes pruebas aquí en el pueblo. Y el firmar esto, pues, bueno, es un compromiso. Yo sé que David tiene palabras, pero al mismo tiempo lo firma, pues, miren, nos alegramos mucho y lo agradecemos. Y no sé, no tengo nada más que decir, porque la verdad que lo ha comentado lo que tenemos que comentar, la mayoría de las cosas. Yo solamente agradecerte esa credibilidad que nos da, ¿no? A la hora de decir tus palabras, pues, bueno, que no solamente que ya creen en mi persona, que aprovechar también para decir que sabes perfectamente que, bueno, que nosotros siempre hemos intentado en mi persona, pero sobre todo, de defender los intereses del municipio. Ahora, como bien sabes, estamos en el gobierno de la Junta de Andalucía, una administración que tiene muchas competencias con respecto a las personas de movilidad reducida. Y, como siempre, me ofrezco, como lo he hecho con el gobierno de la nación, lo he hecho cuando hemos gobernado en la diputación, y ahora, pues, evidentemente, gobernando en la Junta de Andalucía, de ser como vehículo transmisor de las necesidades que tiene esta asociación con la Junta de Andalucía. La verdad es que hace unos días, pero dos días exactamente, fue una magnífica... Todos están capacitados para desarrollar, en el Partido Popular, para desarrollar cualquier tipo de cargo, ¿no? Pero la verdad es que se nos pone de cara porque tenemos una magnífica delegada del gobierno de Andalucía, una amiga mía en personal, Ana Mestre, que estoy deseando, bueno, pues, ponernos en contacto con ella para trasladarle todas las necesidades que hay en nuestro municipio. Y, por supuesto, en ese plan de necesidades, pues, va a ir con letras mayúsculas la Asociación La Montera, ¿no? Que sé que hacéis un trabajo magnífico y que la Junta de Andalucía tiene que trabajar con nosotros en las necesidades que pueda cumplir. Ya sabéis que las administraciones, cuando entran, pues, bueno, ya lo anunció el presidente que se esperaba encontrarse en otra situación, económica, pero, bueno, que nosotros estamos, por desgracia, estamos acostumbrados cada vez que entramos en una administración encontrándola, pues, totalmente arruinada, sacarla a flote y dar el servicio que merecen los ciudadanos. Ese es otro compromiso que no viene aquí, pero que tú sabes ya por... lo damos por hecho de que estoy encantado de ser el intermediario con la Junta de Andalucía para conseguir las necesidades que tienen de cara a la administración que se dan en la Junta. Y si tenéis alguna pregunta más, pues, encantado de contestarla. ¿Listo? Esto ha sido rápido, hacemos la firma, en todas las páginas. ¿Listo? 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 Gracias.